¡Caixo! ¡Seguamos a Odete! ¡Esperote! ¡Denad! ¡Ondo e botea! Espero que estéis todos bien. Y bueno, hoy vamos a comenzar la clase con un calentamiento. ¡Vero que taquín! ¡Venga, ánimo! ¡En marcha denad! ¡Buruarekin! ¡Ugitzen! ¡Esquerretik escutirá! ¡Esquerretik esquerretará! Izquierda a derecha, movemos la cabeza. ¡Venga, ahora a cadera! ¡Vera, bora! ¡Vera, bora! ¡Vera, bora! ¡Sorbala! ¡Vera, bí, tí, la! ¡Ahora ir acá de este lado! ¡Vera, bí, tí, la! ¡Venga, estirate! Saca pecho atrás. ¡Va, bí, tí, la! ¡Abre piernas! Apoya a la derecha, va, vir, ir, bravo, cap de piernas, va, vir, ir, cura, es cuatro, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, va, vir, haitzi, va, vir, haitzi, sortzi, dirá, son ocho, tres, cuatro, seis, y, sasfi, sortzi, así cogea, guerrilla, vince, empezamos a mover la cadera, ir, la, cambiar, la, bar, vir, ir, la, belauna, bola, bal, bela, así cogea, esoa, bar, vir, ir, la, la, sortzi, la, dos, son ocho, seis, sasfi, anda, salta tu campo de piernas, la, dos, seis, sasfi, anda, la tercera, va, pierna atrás, aprieta el culete, al elevar la pierna, buji ansasen, levanto un poquito, nena, abrieta el culete, para, ir, la, do, arrega, ir, la, dos, seis, sasfi, ta, sortzi. os voy a enseñar unos ejercicios, unos pasos para luego aplicarlos bueno, le nengo pausuar los primeros son fáciles es ir y volver voy y vuelvo en el sitio y vuelvo voy y vuelvo luego después haré nosotros en los que iremos hacia adelante cruzando la pierna ¿sí? empiezo reboto y la de atrás es la que empuja y yo lado ¿sí? venga, empezamos otra vez repetimos cruzo la pierna derecha por delante y reboto uno, dos, cambio uno, dos, cambio bi, bat, bi atzera ¿bai? eta eskeneko alis bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi, bat, bi controlado, ¿no? bueno una vez que estamos aquí delante ¿vai? que ven, ven ya aburrían la gonda atzera aguitatzeco sorchi pausul mango de gu bañan ancaxabalce una vez que estamos aquí delante daremos los pasos ocho pasos hacia atrás pero como hemos venido cruzando y nos vamos a ir abriendo el cruzo por detrás cruzo por detrás cruzo por detrás cruzo por detrás ¿sí? si no si no veis que os caéis que no podéis no os compliquéis abro, cierro abro, cierro abro, cierro ¿eh? y cada uno luego le dará la intensidad que quiera podemos también y el último paso nos vamos a poner de lado y empezaremos con la pierna derecha bi pauso bat bi eta tampoco ancareking vuelta con la pierna de afuera giro uno y dos vuelvo en la misma postura sin cambiar bat bi giro bat bi vuelvo en dos bat venga conmigo todos bi giro bat bi vuelvo bat bi bat bi ¿vale? bueno pues os du vai orai así goberá a ver si acertxe en la mendica bat venga etorri pum etorri pum etorri pum etorri bat bi iu lau bot 6 s'aspir ven eskeretala bat bi bi iu queda 4 bat cruza iu laura sorsi acera atras ocho lau post 6 saspir cruza bi lau atras ocho abre cruza 6 saspir avanza venga 8 6 saspir queda 4 aquí bat bi iu acera atras bi iu lau 6 acuérdate gira bat bi bat gira bat bi vuelvo gira bat bi vuelvo vuelvo bat gira gira cha bi ves ya lo he pillado gira ahora por izquierda son 4 3 ala cruz iu venga ahí vamos ee lau cruza muy bien venga atrena bat bi sortzirian lau post 6 saspir vuelve cruza pi iu iu abre atrás cruza cruza pela avanza iu iu lau post 6 saspir queda aquí 4 3 2 atrás va iu iu bravo 6 saspir ee 2 i gira bi vuelve va gira va bi vuelve barri gira 4 4 venga gira os soldó venga patrilla ánimo ahora lo difícil abre abre 1 2 1 2 3 1 2 3 Primera, horrela gustatzen zain, holako animoekin. Bakizu ternani, saindu, etxian eratu, eta batrezkere, etxian, muy du.